533 más 200, no sé cuánto ha ido 47, 53, 3 y 1, 1, 3 47, 53, 3 y 1, 1, 3 No sé cuánto ha ido, creo que 7 más 100 Doctora, 49, 4, 4 Hasta 18, 3, 4, 3 16, 3 puntos, 28, 3 puntos De ahí 47, de ahí 53, 3 y de ahí 1, 1, 3 Creo que es más 100, más 100